Iglesias, sinagogas y mezquitas servirán ahora como refugios para migrantes y cada templo podrá albergar hasta 19 hombres solos para que puedan dormir en la noche y durante el día podrán estar en cinco de los centros de recreación municipales que estarán disponibles, así lo anunció el alcalde Eric Adams. Para comenzar, unos 50 templos religiosos podrán participar en este programa ofreciendo refugio a casi mil solicitantes de asilo. Allí se les ofrecerá alojamiento seguro con comidas, donaciones de ropa y otros servicios que tradicionalmente se ofrecen en albergues. Esta es una solución más económica que las habitaciones de los hoteles en Times Square, dijo el alcalde. Sin embargo, las iglesias no están adecuadas para ser dormitorios, según nos dice el párroco de la iglesia de San Pedro. Hay que entender que muchísimas, muchísimas instituciones se resisten a todo esto por todo lo que insignifican también dentro de las instituciones, dentro de los espacios obviamente físicos, albergar a tanta cantidad de gente y sobre todo donde está todo tipo de necesidades. Hay que pensar que las personas tienen que comer, tienen que bañarse. El párroco también aboga por personal calificado para atender sus necesidades y construir una red de solidaridad para que otros estados que tienen posibilidades alberguen migrantes ante la crisis que se ha desatado en la ciudad. Según el alcalde, la crisis por el influjo de migrantes la ha tenido que enfrentar la ciudad por su propia cuenta y ya le ha costado hasta el momento 1.200 millones de dólares.